Programa de medicina naturista a través de el 920 de amplitud modulada. Puedes escucharnos vía internet en todo el mundo. Solamente anota en el buscador de Google o en el de Internet Explorer éxtasisdigitalpuebla.mx de lunes a sábado de 11 de la mañana a 12.45 de la tarde. Estos videos yo los subo a YouTube y me puedes ver ahí en mi canal. Búscame como Dr. Antonio Chávez. Son más de 1.500 videos. Ayer consulté el número. Ya sobrepasé los 1.500 videos. Y ahí busca el tema que tú quieras, ¿ok? Ahorita, bueno, hemos subido... El día de ayer subí como 10 videos a YouTube. Igual a Facebook, búscame como Dr. Antonio Chávez. Ahorita voy a comenzar a subir los videos en YouTube. Y son los primeros que van a aparecer. El primero habla sobre el regenerador renal. Arándano con pinogenol, un regenerador renal en el diabético con insuficiencia renal. Viene mi nombre y mi teléfono, LADA Nacional, de cómo me vas a contactar para que compres mi producto acá en Puebla, México. Envíos a toda parte de la República Mexicana. Por eso nos deben de hablar de 2 a 5 de la tarde al 01-22-2248-8893. Envíos a la Unión Americana, pues, que se contacten con nosotros. Pero se los mandamos a algún familiar acá en México y a ellos se los envían a los Estados Unidos de Norteamérica. De cómo hacer el contacto, de cómo decirles, les explicamos la temática. Y bueno, pues, ya ellos sabrán dónde nos van a buscar. Recuerda que también estamos aquí en Puebla Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Está la tienda de Aturice de Consultores Dr. Chávez. Ahí, al fondo, al fondo estamos nosotros. Y recuerda que nuestro, ahora sí que, nuestro número de ahí es el 2-48-8893. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes. Ahora sí que de lunes a sábado. Y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los domingos tenemos para ustedes ciertas promociones que esperen hasta el sábado para que les digamos cómo le vamos a hacer. Pero mientras recuerda que aquí también hay otro punto de venta que es Boulevard. En el Boulevard Norte, llegando a la 36, esta tele que los aline con mucho gusto de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde en horario corrido. Así que bueno, pues, pueden ustedes irse ya anotando, pueden ir ustedes buscando la manera de que puedan ir a consulta y comprar nuestros productos. Ahí te le tiene abierto nada más de lunes a viernes de 9 y media a 2 de la tarde. El teléfono 4-62-17-98. Y acá nuestros números 2-48-88-93 y 2, y el 2, el 4-62-17-98. O bien, aquí como te estaba yo comentando con Eli, al 2-47-370. O manda el mensaje de texto al Dr. Chávez al 22-25-47-22-89 o al 22-23-550-600. Y bueno, todo esto que estamos hablando es muy, 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 muy importante porque de veras lo que tenemos que cuidar en todo este tipo de pacientes es la obesidad. ¿Sí? Seas un paciente renal, seas un paciente con problemas de diabetes mal controlada o seas un paciente simplemente que es obeso con problemas de hipertensión. Pero déjeme decirle que no hay ninguna persona que tenga problemas de obesidad que esté sana. Ajá. Que diga que hay, ay no, yo soy un gordito sabroso, un gordito sano. No, eso solamente los bebés. ¡Ándale! Sí, 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 los bebés, que tampoco es lo ideal que sea un bebé. Así todo de esos que hasta parecen chino o así como se le hacen los plieguesitos de lo gordo que están. No, no es lo sano. El concepto que tenemos nosotros de la belleza en los bebés es que si lo vemos gordote, gordote, está sano. Pero también hay condenados flaquitos que, híjole, son, pero peor. Es muy vivo esos bebés. Pero eso no quiere decir que seas sano. El que te veas gordo y que digas tú, no, si yo estoy así, pero estoy muy sano. ¡Ajá! ¿Vas a estar muy sano? Tienen unas varices horrendos. Tienen artropatía, tienen las rodillas ya bien asomadas, destrozadas. Tienen problemas de ácido úrico, de colesterol. Tienen problemas de epidemia mixta. Tienen problemas de gotas. Aparte de enfermedades dermatológicas que esas no nos las cuentan. Que entre pliegue y pliegue de la lonja, les sale hongo y con el calor todo se les rosa y se les salen unas lonjo. Se les arrosca agua. Sí, ándale, tú lo sabes bien. Y de veras, tienen unas condenadas así, escalas hasta horrendas. Ándale. Por la gordez que entre los pliegues se les hace ahí, se les infecta porque ahí acumula. Yo creo que no debe de ser bonita, ¿no? Una persona con esa obesidad. Por eso te digo, no hay segunditos que les digan, no, 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 yo estoy bien. Yo luego como mujer vemos incluso jovencitas que nunca han tenido hijos en ese tipo de obesidad que es muy fea para ellos, ¿no? Muy fea. Y estéticamente se ve uno mal, ¿no? Claro, claro que se ve mal. Ahora, fíjate, a mí me da mucho gusto una joven que tuvimos, que estamos tratando, que estamos viendo por varios poliquísticos, ya en la siguiente vez le vamos a mandar a hacer su estudio porque ella llegó bien gordita, ahora la desconozco porque esos 8 kilos que ha bajado de 81 a 73 y medio que tiene ahorita es maravilloso, le ha costado un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y eso y un poquito más, ¿no? Sí, en verdad porque no estaba acostumbrada a hacer ese tipo de cambio de alimentación y bueno, ella me comentaba lo bien que se siente y hasta se presumió, ella sola en el espejo, en el espejo que tenemos allá y hasta enseño y dice, mire, ya cómo me veo. Entonces, en verdad, esto lo hemos logrado, han sido 2, 3 meses de constancia, no ha sido tan fácil tampoco porque es mentira esa que te va a bajar 4 o 5 kilos en un año. Ah, ándale, deben de huir de salir. En un mes, ¿sí? No es lo ideal, pero aquí nosotros te podemos dar toda la orientación para que vayas muy bien. También, esa que te llega con su sangro, nada de que quiere que le des masaje y con la pura masaje de la lonja, se te va a quitar la gana. No se quita, eso es eso. ¡Por Dios! Ah, pero no quiere hacer ejercicio, no quiere cambiar la alimentación. Ayer hablábamos de eso con Letita y decía de ese tipo de personas que sin hacer ningún... Ahora sí que, pues ningún tipo de cambio de alimentación que puede ser para ellos un sacrificio. Sí, que es cierto, es un sacrificio cuando tú cambias a un régimen de alimentación que no quieras y, bueno, no te va a servir si tú no haces drenaje linfático y todas esas cosas que dices que hacen para bajar de peso. No hay nada mejor como amarrarte la boquita y cambiar lo que debes de comer. Pero nosotros te podemos enseñar cómo le vas a hacer, cómo vas a cambiar ese tipo de alimentación. Recuerda, recuerda que puedes buscarnos aquí en Puebla, en Buleva Norte, junto a Plaza Los Gallos. Está la tienda, la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. El teléfono es el 248-8893. Y bueno, pues está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O búscanos aquí, ahí recuerda que también está Eli, Eli te puede ayudar y Eli también está allá en Cholula, en la 7 de Norte, número 7, estamos a media cuadra del Cerezo. También recuerda que si tú estás muy estresada, que sí tienes una vida sedentaria, pues también engordas aunque no comas mucho. Son muchas las cosas, pero el problema no es eso que seas gordito. El problema son las consecuencias que trae la obesidad. Eso es de lo que estamos hablando, del problema que trae la obesidad, en el que tienes mucha predisposición a desde tener una diabetes, ser hipertenso y desarrollar nefropatía por hipertensión o por una diabetes mal controlada, hasta tener problemas de cáncer que ya está depresionado. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos que nos llegue a hacer. Compra el arándalo con pino menor, es un poderoso antioxidante, te va a ayudar muchísimo. Recuerda nuestra dirección, allá en Cholula, 7 de Norte, número 7, el teléfono 247-370. Él tiene abierto de 10 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Los sábados vamos a consultar a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 en horario corrido. Y recuerda también que estamos acá, acá en Puebla, en Boulevard Norte, llegando a la 36, donde están las cinturas Ocel. Tú búscanos, ubícanos ahí y con mucho gusto te vamos a ayudar. Recuerda que tiene bacteria abierta a 1 y media de la mañana a 2 de la tarde en el horario corrido. Así que, bueno, todo esto de lo que hemos hablado, estos productos, es importante que los consigas. Tenemos Garcinia, tenemos las tabletas adelgazantes. Después de la pausa vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Vamos a la pausa del mediodía. Vamos. Ya se acabó la tibia. Te lo hago de un solo taco, mira, con ensalada la carne. Ahora te voy a comer, tú comete, lo que ya no quieras me lo digas. En el primero, hablamos de los diabéticos obesos sin síntomas, tratamiento del naturista. En el tercero, ¿de qué hablamos? Bueno, ¿y la obesidad? En el primer cuadrado andan los compinos, el diabéticos obesos sin síntomas. En el segundo video, ¿y en el tercero? Obecidad y los productos porque me sentimos. Ah, ya me acordé. Combate la obesidad. Este video. El cuarto video, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Vamos a seguir.